En la campaña por el voto para la renovación del Congreso Estatal de Coahuila, los candidatos del PRI no dejarán un hogar en la entidad sin que se conozca su propuesta legislativa, afirmó el presidente del SEM del PRI, César Camacho, quien acudió a refrendar el respaldo de la dirigencia nacional a los abanderados del tricolor en Saltillo. En un ambiente de festividad cívica y efervescencia política, acompañado de miembros de la dirigencia nacional del PRI, César Camacho encabezó este acto de campaña en la capital del estado de Coahuila.